Bienvenidos a mi canal YouTube. YouTube. Bueno, YouTube. No sé si tuve o no tuve, pero en cualquier caso, aquí encontrarás... Vídeos de misterio. Recreaciones de avistamientos ovni. Tutoriales de simulación aérea. Y viajes. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. No te pierdas ninguna de mis actualizaciones.